Música Pues mira, yo empecé aquí hace cuatro años en Servima Murcio, desde el 9 de mayo de 2016. Empecé como matrimiento de limpieza, limpiando, quitando aceite, empecé así. Con el tiempo que voy avanzando con el año me han puesto más tareas, cambia de ruedas, cambia de aceite. Un poco de todo así, los juegos de guardar las palmeras, el mantenimiento de jardines. Música Alejandro cuando entró, entró con los nervios de siempre que entra un muchacho nuevo. Y empezó recogiendo, ayudándonos a limpiar, que todo esto se mantuviera todo limpio. Los mandábamos a recambio a que nos trajera nuestro repuesto. Se lo apuntábamos en un subpapel, le iba. Incluso ahora, pues ya va entendiendo más las cosas, porque los años que lleva, pues ya sabe las piezas que, por ejemplo, nos mandamos a poner un filtro aire. Ya no tienes que apuntarle, oye, el filtro aire ya sabe que es el filtro aire. El propietario de la empresa ya colaboraba con Astrapace y, bueno, pues quiso ir más allá y contratar a una persona con discapacidad intelectual. Es en ese momento que interviene el servicio de empleo con apoyo. Estuvimos apoyando al trabajador durante su periodo de prácticas. Posteriormente, las primeras semanas, también estuvimos haciendo un seguimiento. Pero la verdad que tenemos que decir que después fue todo rodado. El compañerismo, muy bueno. Gracias a ella no tiene una queja, si tiene algún problema mal ayudado o tiene alguna dificultad. Ella me ha dicho, oye, si no sabe una cosa, pregúntame luego. Que sí, por lo que es el apoyo, ningún problema. Al revés, lo que haga falta.